Hola, Gostrachita. Hola, mi bomboncito latino. Ven, te voy a presentar a mi mami. Mucho gusto, Nelly Capacho. Randy Merino, para servirle, doña Nelly. Y antes que todo, el gusto es mío, ¿ah? Es un placer conocer a la madre de una chica tan especial como la Teresita. Porque, en honor a la verdad, Teresita y yo estamos viviendo una muy bonita amistad. ¿Sí o no, Teresita? Sí. Pero no se preocupe, es que yo con esfuerzo y trabajo, poco a poco iré ganando su confianza, ¿eh? Y bueno, el de su hijita también, por supuesto. Porque si estoy acá, es para demostrar que soy un gran pretendiente y que tengo calidad, ¿eh? Porque, en honor a la verdad, Teresita y yo estamos con la capacidad de ir en busca de grandes cosas. ¡Ay! Pero qué lindas palabras. Ay, te dije, mami, el Randy me respeta. Ay, sí, cuánta facilidad al hablar. Pocas veces se conocen chicos como tú. Así, seguro de sí mismo. Ambicioso en sus logros. Ay, qué lindo, Teres. Me encanta, me encanta. Qué lindo muchacho. ¿Qué le parece si pasamos para que Randy conozca al resto de las familias? Un honor para mí. Y señora, qué lindas sus palabras hacia mi persona. Bueno, vamos a pasar. ¿Qué es este carro? Mío, ¿por qué? Porque está pésimamente estacionado. Tiene que pagar una multa de 50 soles. ¿Ven, hijo activo? Qué gracioso este guachimán, ¿no? 50 soles, ¿no? A ver. Chapa. Cuídame lo bien, ¿ya lo quitó? ¿Estamos viendo? Sí, sí, es feliz. Bien gracioso, Erena Félix. Vamos. Por favor, pase. ¡Ay, un saludo! ¡Parte! Y además no se estaciona así. ¡Se estaciona así! Voy a traer insecticida para matar esa cucaracha. ¡Familia! ¡Familia! ¡Familia te va a caer muy bien! Todos somos muy buenos. Ay, no lo dudo. Y la próxima te llevo a mi barrio para que conozcas a mi familia, Fede. Nosotros somos de la Victoria. Mira, te voy a presentar a mi hermano el Wilmer, a mi hermana la Yachín, esa de más movida. Y en la esquinita de mi barrio está la tía Pocofloro. Nos metemos un seguidano ahí. ¿Qué te parece? Y de postre, una raspadilla en la camioneta. ¡Ay, me encanta! ¡Nomás! Hola. ¡Familia! Les presento al pretendiente de la tele. Con ustedes, la cucaracha Merino. ¡Palma, familia! Muy buenas tardes, familia. Un placer conocerlos, ¿ah? Te voy a presentar a la familia, pero te los voy a presentar uno por uno. A ver. Él es mi papito, Gilberto Collazos. Maestrito, un honor, ¿eh? Te estaré observando, muchacho. Espero que cortes correctamente a mi hija. Papito, ya te dije que la cucaracha me respeta. No se preocupe, señor. Pierda cuidado, ¿sí? Ella es la Charo, ex esposa de mi hermano Luchito. Mucho gusto, Randy. Qué linda. El gusto es mío, ¿eh? Gracias. Ella es la Grey y el Jaimito, hijos de mi hermano Lucho con la Charo. Hola. Hola. La Grey. La cucaracha Merino. Mi ídolo. Ay, mi hijito. Estaba estorpeando todas las reuniones. No me hizo nada. Es impresionable, chiquito. Bueno, a ver. Estará anémico un poquito. Él es el Johnny, la Chirle y la reina. Hola. 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 Qué modo hacer conocer a un futbolista. ¿No tienes amigos chulos de mi edad? Chirle. Por Dios, la Chirle. Reina. Por Dios. Hola, Randy. ¿Qué tal? No soy de ver mucho fútbol nacional. Tú sabes que en nuestro nivel no anda muy bien que digamos. Sí. Pero he leído que posiblemente firme para el Lyon de Francia. Que el Cristo morado te escuche, compadito, ¿ah? Bueno, entonces, ella es la reina, esposa de Lucho. Ella es la Chirle. Y el Johnny, hijo de Lucho, pero con la reina. Bueno, Teresita, ya me está dando curiosidad conocer a tu hermanito Lucho, ¿ah? ¡Ah, sí! ¿La Ancia? Seguro debe ser otro de los achaques de la Francisca, pero como hierba mala nunca muere, ya para qué preocuparnos. Bueno, ha sido un gusto. Tengo cositas que hacer. Permisito. Hasta luego. Te falta conocer al Pepe y al Tito. Ellos son fans tuyos. Les va a encantar conocerte. Ay, sí, seguro que les vas a caer muy bien porque a nosotros nos has caído de maravilla. Bueno, yo no los conozco tanto, ¿ah? No podría decir todavía... ¡Cállate, Gilberto! ¡Cállate, Gilberto! ¡Cucaracha, un gustazo! Yo también, cucaracha. Te seguimos desde que eres calichín, ¿eh? Sí, sí, hemos visto todas tus jugadas, tus campeonatos, tus goles. ¡Y tus trampas! ¿Qué? ¿Es la verdad? El hombre se ha jugado sus buenos partidos fuera de las canchas, ¿ah? Pero no te preocupes, Teresita, que lo que no fue en tu año no te hace daño. ¡Cállate, Tito! Así es, compadre, y espero que la Teres sí la respetes. Ella no es una de esas mal creadas, por si acaso. Pero por supuesto. Teres es una mujer especial. No voy a negar que he tenido en el pasado algunas relaciones con chicas que no son las correctas. Pero, Teresa, Teresa es como una flor que quiero cuidar. Una flor a la que vas a querer regar. Digo, con mucho cariño, con amor. Randy, qué cosas lindas dices. Ay, si es todo un caballero. Vi el golazo que metiste el domingo pasado. ¿Fue de chiripa o fue directamente al ángulo? Primero, recibí la pelota en el medio campo. Me llevé a uno. Me llevé al otro. Y me volví a llevar al otro. Y justo cuando me quedaba el último defensor, como manejo los dos perfiles, me quedo para la izquierda, Pe. Y ahí le pegué desde la media cancha. ¡Pum! Con un lazo. ¡Un lazo! Fue encima el gol del triunfo, hermano. Pero por supuesto. Y además fue el resultado de toda una semana de trabajo. El profe siempre tiene la razón, Pe. Oye, cucaracha, cucaracha. Yo tengo otra pregunta. Pero por supuesto, menino. Cuéntame, cuéntame. Ese chigulo que te quería hacer firmar la Tiffany, ¿es tuyo o no? Ya pese en serio, cuenta. ¿Era tuyo o te lo quería enchantar? Bueno, ese asunto ya fue aclarado y preferiría no hablar del tema. Claro, permiso, un momentito, ¿eh? Es un desatimado, Tito. No le hago nada. Pero en realidad... Tito. Ven un momentito. No, no, acá estoy bien. Oye, y el apayese que te hicieron con Nazuleika. ¡Qué buena! Se le cayó el arete, dijo. No, ve cómo va a ser. Nadie se lo cree. Ven, ven un momentito. Ven, Tito. Ya, está bien. Ven, ¿qué pasa? Ya, vengo. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Ya, vengo. ¿Estás por esa cara? ¡Aleka! 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 Charito, no le hemos ofrecido nada a nuestro invitado. ¿Qué te parece si le preparas algo? Ay, perdón. Denme 20 minutitos. No se creen, Charito, por favor. Si me permiten, déjenme invitarles a un chifita que conozco por aquí cerca y llega al Tokia. Ay, no. ¿Para qué te vas a molestar? No me moleste, doña Nelly, por favor. Sí, déjemelo a mí. Bueno. Ay, gracias, Charito. Es muy atento. Sí, sí, sí. Chifita, qué rico. Ay, qué chifita, rico. Alondra. Sí, buenas. Quisiera hacer un pedido de un chifra combo 3 especial, familiar. Claro. Sí, con harto guantán, como la otra vez, causita. Tallarín, sí. Tallarín, ya. ¿Tara ahí infecto? Sí, está frito, bien frito, bien frito. ¿Qué más, calú guantán? Calú guantán, calú guantán. Sí, perfecto. Y ahorita te doy la dirección, no se preocupe. Oye, compadre, este... Buena gente, la cucaracha. Nada sobrado, ¿no? Así parece. Más bien hay que aprovechar para pedirle entradas para el estadio, compadre. Clarín, este, compadre. Y ya cuando le tengamos más confianza, que nos presenta a las malcriadas. ¡No, no, no! Eh, cuñadito, una preguntita, una preguntita. Todas las que quieras, hermanito, por favor. ¿De casuela tienes entradas para el estadio? ¿Entradas para el estadio? ¿Tú eres loco? Te invito a mi parque oficial, hermano. Te pongo tus chilindrinas bien, Elena. ¡Buena, mi héroe! ¡Tiene aprobado, cucaracha es lo máximo! Bueno, bueno, un momentito. En nombre de todos, te damos la bienvenida a la paz. ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias la paz, cita! ¡Gracias la paz, cita! ¡Gracias! ¡S le providing a todos ustedes! ¡Muchas gracias a todos nosotros! ¡Suscríbete!